Purchase your track today Sabes que, siempre quise andar cara a cara contigo Para darte las gracias Por alejarlo de mi Y solo quería dejar en claro una cosa Tú, no me ganaste Tú me liberaste muchacho Y tú, piensas que eres mejor que yo Por robarme su corazón Su alma, su cara en esos besos Según tú el perdedor soy yo Cuando le haces el amor Ella cerrará los ojos Cuando ahorita se nombre en tu cama En tu pepa Soy yo Y quédate con esa perra No acepto devolución Algún día te veré Llorando por ella, llorando por ella Y quédate con esa perra No acepto devolución Algún día te veré Llorando por ella, llorando por ella Tú que ganaste si yo fui el que la dejé Tú que ganaste si yo la hice mujer ¿Cuál es el trama si yo ya se lo metí? Y cuando quieras se lo vuelvo a meter Y llorarás Por esa P, por esa Pro, por esa K, por esa P Y sufrirás Por no entender serás el más cachudo de todo Perú Ey, ey menor Tranqui que no hay rencor No te voy a dar color Pero me hiciste un favor Si quieres que ya no llame Que no pruebe más licor Con su boca con michele Te juro su amor Ey, me bloqueaste de Facebook, de correo, de Instagram Y para que no llame le cortaste hasta el plan Que se siente que bloquearme sea tu necesidad Me bloqueaste de sus redes Pero diste el WhatsApp Tú amenazas pero no peleo por culos baratos Si se me da la gana a ti te mato Pero no puedo porque con ella tengo un trato Que no puede quedarse sin padre mi calato Faltamos Hijo de puta Y quédate con esa perra No acepto devolución Algún día te veré Llorando por ella Llorando por ella Y quédate con esa perra No acepto devolución Algún día te veré Llorando por ella Llorando por ella Ey, mami Tú sabes que yo soy un perro Ella sabe Pero hoy me puse sentimental Dice el drama Traffic Family Guadmillo DJ Gaby En USA Alexander Romero En Italia Legendary Records 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 Legendary Records